¿Qué es la Federación de Autismo de Madrid? Como saben, en el año 2007 la Asamblea General de Naciones Unidas, ya se ha dicho aquí, designó el día 2 de abril como el día para concienciar a la opinión pública de la situación que padecen las personas con trastorno del espectro autista. Un día que tiene un objetivo, mejorar su calidad de vida y la de sus familias. La Comunidad de Madrid trabaja cada día para tener una de las mejores redes de servicios y atención a las personas con trastorno del espectro autista. Para atenderlas, contamos con 140 plazas concertadas entre residencias y centros de día. Un servicio de información y asesoramiento a familias con hijos con TEA. 141 centros educativos que responden a un modelo inclusivo de escolarización para los alumnos que tienen necesidades educativas especiales. Y unos equipos de orientación educativa y psicopedagógica especializados en ello. Además, prestamos especial atención a los menores de entre 0 y 6 años a través de la red de centros de atención temprana, que cuenta con 2.373 plazas y donde solo en 2012 más de 3.300 menores fueron atendidos. La Comunidad cuenta con una estructura de atención primaria de médicos de familia y pediatras, cada vez más informados y cada vez más formados y capacitados para identificar este diagnóstico y ofrecerles los cuidados que precisan. Somos pioneros en programas especializados para la atención al colectivo autista. Así, el Programa de Atención Médica Integral, que desde abril del año 2009 se desarrolla en el Hospital Gregorio Marañón. Atención Médica Integral, que desde abril del año 2009 se desarrolla en el Hospital Gregorio Marañón.